Más vale que tengan valor porque si no, si les va a valer. Hola, ¿qué tal? Soy un ser dotado de virtudes y también algunos defectos, pero aquí vengo a hablarles en serio de muchos de los consejos que hoy sabiamente quiero decirles. Hay gente que le vale madre su pinche ciudad. ¿Y saben qué? Eso está de la verga, de la chingada. ¿Cómo puede ser la gente tan marrada? O sea, ya ni yo, por favor. Son unos puercos los que ensucian la ciudad y les debería dar vergüenza, así debería darme vergüenza hablar ante la cámara porque me turbo. Pero en fin, dejémonos de eso. Soy un ser dotado de virtudes y vamos a presentarles un ejemplo de ¿tienes valor o te vale? Eh, mijo, mijo, mijo. Oiga, oiga, mijo, no tire, mijo, ¿qué le pasa? No se meten lo que no le importa, me haré un gran favor. No sea grosero, mijo. ¿Tiene el valor o le vale? A mí, me vale. ¿Quién se cree, mijo? Yo soy uno de los Barrio Boys. Respeta mi jugosidad. Ah, es de los Barrio Boys, mijo. Este... Bueno, este... Está bien, mijo, déjalo así. Este... ¡No, déjalo así, mijo! ¡Eres bien, mijo! Así que en la próxima vez que se metan ustedes contra un lepecillo, más vale que tengan valor porque si no, sí les va a valer. Esto fue el consejo de un ser dotado. ¿Por qué sudo cerdo, amigos, hoy? ¡Mam, mam! ¡Mam, mam! ¡Mam! 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 ¡Gracias!